Hola, hola, conéctate, ¿cómo están? Gracias por estarse conectando, yo sé que es sábado, que es plaza era, pero bueno, ya estás ahí, te conectas, te mando un saludo, que tengas un hermosísimo fin de semana, la verdad es que nosotros estamos trabajando muy contentos con la respuesta de este primer encuentro, ser consciente en el Teatro de la Ciudad. Felicidades a Karen, felicidades a Udia, felicidades a Udia, felicidades a Udia, una comunicación por hacer este gran encuentro en donde, bueno, pues muchas mentes hoy reunidas, muchas coincidencias, muchos encuentros con mucha gente y mucha gente que está consciente de que es importante escuchar conferencias como las que venimos aquí. Hicimos yoga temprano, muy temprano y bueno, pues, los jovenamente nos acompañó. Están Patti Wensen, están los amigos de Cubardama, están también, por supuesto, nuestro amigo Omar Dib, excelentes conferencias, Omar Dib, Cami García, Amelia, Rocío González, que va a cerrar, pero vénganse. Oigan, gracias, gracias al patrocinio, Mariana Díaz, muchísimas gracias Mariana por tu confianza, por ingresar a estas, las filas de ser consciente, gracias a las empresas que conforman Mariana, que son GPF, AIC, muchas gracias, y Empoderamia, la revista Empoderamia que salió y que estuvimos también transmitiendo, muchas gracias, al Capítulo Cholula, Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias, Capítulo Cholula, gracias, gracias a todas por confiar en este gran evento. Bueno, todos los que están inmersos, gracias a Fer y Jan, gracias, mobiliario escolar. Oye, mobiliario escolar, padrísimo, muchas gracias, muchas gracias por su presencia. Oigan, riquísimo, nuestros amigos de Corbeis. A ver, ¿qué es una misión más de que es saludable para los niños, o no? Bueno, no solo es para los niños, son verdades de vegetales y amarato. A ver, mire, chéquese. Todo es horneado. ¡Guau! Digamos que la marca del producto es que no tiene nada de productos artificiales, ni azúcar, ni sal, ni nada así. No pasa por fritura, sino todo es horneado y ya viene listo para comer. Lo puedes ocupar para lunch para los niños, snacks para adultos, para comerlo como platillo fuerte, o sea, lo que tú quieras. Y es una forma diferente de comer vegetales. ¡Claro! Y así hay unas cosas, mejorar hábitos, que en México es algo que como que es una problemática de comer chatarro. Entonces es algo fácil de comer, nutritivo, y una forma diferente de como que llamar la atención de la familia y los niños para comer saludable. Bueno, Pony Biggies, así están en redes sociales, síganlo, regálenlo en like. Y por supuesto, hoy estamos en un momento en el que debemos de regresar a las filas de la comida natural. Es tanta la contaminación que tenemos en el aire, en el agua, entonces debemos de regresar a comer sanamente y lo más apegado a la naturaleza. Entonces Pony Biggies es una excelente opción para mí, sobre todo para los niños, que luego para que coman verduras es un poco difícil. Y las prisas, así es. Una bolsita de estas me imagino que tiene todos los nutrientes que necesito, ¿no? Claro, con todos que me toman. Oigan, los voy a probar porque van a decir, ¡ay! Como que no me van a gustar. Espérense, los voy a probar para que ustedes vean mi cara. Miren, me estoy cogiendo. Es de brócoli, no sabe a brócoli, pero no me sabe. Si le pongo un poquito de mantetillita o algo, jamón. Me pueden poner un aderezo de mango, puedes poner el mango y echarle tantito limón y así. Y los niños lo combinan o tú, y no sabe delicioso. Pero así me gustó, a mí me gusta. Me gusta, gracias. Muchísimas gracias. Adiós. Oigan, este es Abena Luz. Hola, estoy platicando en la red de Sofía Pesac. Nos regalan un like y comparten el video. A ver, platíquenos, ¿quién nos quiere Abena Luz? Platíquenos. Abena Luz hace objetos de decoración basados en la geometría sagrada. Son objetos de decoración basados en... Geometría sagrada. Geometría sagrada. Además están monísimos, lindísimos, chulos de bonitos. O sea, a ver, las tazas, todos los dibujos, los diseños que tiene, todo este complemento para casas, para oficinas, para tu recámara, me imagino que tiene todo un sentido. Claro, es para bonita la energía del espacio. Incluso tenemos bollería para bonizar tu energía personal. ¡Qué hermoso! Te voy a conectar aquí, mira. Aquí menos te voy a conectar. Es decir, todo esto te genera armonía en tu vida. Sí, armoniza tu energía. Claro. Es la energía de las personas que entran a tu casa para que tu hogar siempre tenga buena energía. Yo sí creo, oigan, yo sí creo en que de pronto hay energías negativas. O sea, en el mundo, en la naturaleza tenemos energías positivas y energías negativas. Entonces, sí de pronto hay gente que te provoca energías negativas y que me imagino que con esto podemos como hacer que se diluya, ¿no? Que se suavice el asunto y diga, espérame, no seas envidiosa. Todos podemos hacerlo. Ven a luz, gracias por estar aquí. Así los encontramos en redes sociales, ¿verdad? Ven a luz. Muchas gracias. Compartan el video y sopíate. Gracias. Hola, vamos, hay que hablar inglés. Urgente. Urge. Urge. Oye, hasta para conectarnos a través de mí, hasta para entender los textiles hay que tener para subir fotos. Báfis con clave es algo básico. No, 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 no. Te vamos a coser, pues claro, la gente, ahorita que de estas condiciones, en el momento de querer inscribirte tenemos 450 pesos después del momento de querer inscribirte, estamos Estamos iniciando puro hasta el próximo 7 de mayo en el programa intensivo, 26 de mayo en horario sábado o 27 de mayo en horario domingo tal. Entonces pueden llamarnos al 242-4258 hasta el 60. Si ustedes quieren justamente inscribirse con nosotros, acordar una entrevista, dedicación y demás, ahorita nuestra promoción va a ser válida justamente hasta el día de las inscripciones. Muchas gracias. No le lleven ustedes por invitarlos. Gracias. Vamos para acá. Qué gusto. Oigan, gracias a los amigos de Sanky. ¿Cómo están? Gracias. Bien, hola, hola. Oigan, Sanky es una excelente opción que llega, es una de las hermosas ciudades de Puebla para poder tener salud. Efectivamente. Platícanos, por favor. Sí, efectivamente. Esto es nanobiotecnología avanzada. Esto es tecnología en Japón y esta tecnología tiene más de 20 años. Es algo que está muy bien investigado, basado precisamente en un daño en las células, principalmente las mitocondras. Una disfunción mitocondral. Entonces, esto nos ayuda a que se vaya restaurando, que las células se vayan regenerando. De hecho, este producto se considera como antienvejecimiento. Entonces, es una situación maravillosa que ayuda a que empiecen a funcionar nuevamente las células y que nuestro cuerpo empieza a funcionar de nuevo. Una cosa increíble, de verdad. Manejado por los médicos. En mi caso, yo soy médico que voy a tratar de un cólogo y lo estoy manejando con mis pacientes con unos, vaya, resultados increíbles. Por supuesto. Síguenos en redes porque les tengo una sorpresa con estos productos, que la verdad es que hay muchos productos hoy en el mercado que me han convencido. Y además ya me hicieron mi escáner, me dijeron, estrés oxidativo. Y yo, ¿qué es eso? Ya me explicó, además de la falta de una buena alimentación, nos estamos alimentando mal, doctor. Así es, efectivamente. Estamos viviendo muy estresados, entonces todo eso nos genera impermeabilidad. Así es. A través de estos productos hoy podemos tener un aliado en nuestra salud completamente. Muchas gracias, gracias. Gracias a ti. ¿Puedes seguir? ¿Puedes seguir? ¿Ya? ¿Ya hicimos? Ya, ya mira, hasta energía me dio para estar aquí activísima. Gracias. ¿Puedes seguir? ¿Qué? Ahorita vengo con nuestros amigos de agrosoma. Venga, disculpa. Hola, ¿cómo están? Mientras lo quiropráctico. ¿Cómo está, pila sana? A todos nos surge una alineada, señores. Sí. Una alineada de chakras y alineada de huesos. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Recordemos que la columna anterior pues es el soporte a nuestro cuerpo. Hay que ver cómo estamos para beneficiar todos los... Oigan, yo creo que ustedes nos ven caminar y dicen estas tachuecas, ¿no? No, no, no. Oigan, ¿cómo nos encontramos en redes? ¿Así? Así. Así en el centro quiropréctico. Vida sana. Vida sana. Y bueno, están con nosotros. Gracias por confiar en el programa de Ser Consciente. Gracias por venir a este primer encuentro de Ser Consciente donde lo más importante es tu salud, no solamente física, sino mental, emocional y espiritual, que todas tienen un ángulo muy diferente. Pero hay que empezar a cuidarnos, hay que empezar a ser más conscientes de cómo estamos viviendo y qué estamos generando. Muchas gracias. Saludos. Gracias. Hola, ¿cómo están? Hola, hola. Nuestros amigos, nuestros amigos están acá sanando, sanando productos de origen orgánico y natural. Muchas gracias. Síganlos así, síganlos así. Les vuelvo a decir, somos una comunidad holística porque estamos generando que tú tengas una mejor salud a través de tu alimento, a través de tus pensamientos. Recuerda que no solamente es lo que entra por la boca, sino lo que entra por acá, que es lo más complicado. Así que gracias a nuestros amigos por acá. Ana, aquí están. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ya? ¿Ya? ¿Sí? ¿Ya? ¿Sí? 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 Corazón de Mandala? Corazón de Mandala. ¿Qué? De esos encuentros, ¿verdad? Padres, emocionantes, y ver realizado hoy y estar acá con nosotros, muchas gracias, les agradecemos, porque fueron los que nos donaron cajitas para hacer nuestros kits de entrega a todos los grandes conferencistas que nos acompañan. ¿Cómo los encontramos así, verdad? Corazón de Mandala. Claro. Sí. Por ahí me decían que el Mandala nos elige porque nos conecta, ¿cierto? ¿Cómo va a haber práctica con un riesto? Sí, bueno, obviamente, el corazón de Mandala es arte pintado con amor, con alegría. Y bueno, aquí el mandala que les llame la atención, eso va, ¿cómo se llama? Significa que, obviamente, habla de nuestra personalidad, colores, formas. Entonces, bueno, aquí su servidora pinta con amor para el público. Y bueno, este... Pues... ¡Ay! Aquí los esperamos. ¡Sí! Oigan, vean qué cajas tan lindas, de verdad. Muchas gracias, gracias, corazón de Mandala. Mira, es que te conecta, te conecta. O sea, el Mandala elige a la persona, ¿cierto? Yo así lo entendí. Además, como dices, pintas... No solamente es pintar con las manos, sino lo que te nace, me imagino, en cada pieza, en cada pieza, decir, oye, este color, estos puntitos, ¿no? Los colores hablan mucho, los colores hablan mucho de ti, de lo que tú eres, lo que tú sientes. Entonces, todo eso, todo esto es con simetría, con imágenes, que todo lo creamos y con amor, nos transmite todo lo que siente. Oigan, si no tenemos amor, no seríamos seres humanos. Entonces, el amor nos conecta con el mundo, ¿no? A diferencia de los animales. Entonces, hasta los animales pueden sentir amor, pero los seres humanos sentimos un amor muy especial, pasión por lo que hacemos, un gusto, ¿no? Por algún color, una conexión con algo especial, con algo tan sencillo como una pieza, ¿no? Como una caja, como un arreglo, ¿no? Como algo especial. Gracias, gracias, corazón de su mamá. Acá están, así nos encontramos en redes, ¿verdad? Ok. Gracias, vénganse por acá a nuestros amigos de Hala Ken. ¿Cómo están? Hola, hola, gracias. Gracias a nuestros amigos de Hala Ken, que están con nosotros. Hala Ken, ¿verdad? Hala Ken. Sí, así. De Hala Ken. Y tienen todos estos servicios de Mascan, ¡qué rico! De Mascan, faciales. Reductivos. ¿Cómo estás? Gracias. Gracias por estar en este momento, en el encuentro Ser Consciente. De Mascan de todos los tipos. De todos. ¡Wow! Bueno, desde masajes relajantes dentro de Temazcal, como fosfatos, reductivos, prenatales, todo. ¡Está delicioso! ¡Delicioso! No tengo antecedentes de otros para que tengan el Temazcal, entonces, ellos están ubicados en San Pedro Cholula, en la 5 Oriente 403. Y, además, el lugar está para que vayamos al Temazcal, ¿no? Vean, ya estamos ubicados en esta vista de la Pirámide, y contamos también con restaurante. ¡Excelente! Nada más que nos damos felicidad, pero también contamos con mi restaurante. ¡Ah! ¡Excelente! Y su restaurante tiene balcón en la Pirámide. ¡Wow! Pues hay que ir. Hala Ken. Este es un spa, así que... ¡Echenme un chequeo! Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. Bueno, vamos por acá. ¡Hola! 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 ¿Cómo están? ¿Ustedes no conocen? ¡Bien! ¡Hola! ¿Cómo están? Gracias, doctora Nayeli. La doctora Nayeli nos responde. Gracias, doctora Nayeli. Y, claro, para que ya no arrebató un rito, un rito, un rito, ¿no? Que, pues, vengan personas que están delgadas, y que, cuando a veces le tiran, vuelven imposible a lograr una masa muscular, o si estás exageradamente pasada de peso, pues que tengas una apariencia con la protección, ¿no? ¿Cómo nos ayuda activa? Bueno, nosotros somos un grupo de especialistas, especialistas que en control de peso. El control de peso no solamente significa, como lo mencionas tú, solamente sobre peso inicial, sino también los que tienen algún peso, que tal vez no es que estén fuera de los rangos, pero no se sienten cómodos o adecuados con ese. O bien, subirlo o bajarlo, o así. Somos, tenemos algunos, algunas especialidades que hay que hacer una pesca. Los tratos, además de ayudarles en temas de huesos, y demás, que también nos ayuda, junto a los especialistas médicos, para tener un buen resultado para bajar de peso. Mucha gente piensa que hacer ejercicio sería como lo ideal para bajar de peso, pero no se ponen a pensar que su cuerpo tiene sobrepeso, y que al final de cuentas es sobrepeso. A la hora de hacer ejercicio, entonces, ¿le puede ayudarles en bajar de peso? Claro, claro. Consulten a la doctora Nayeli, con nativa fisioterapia y bariatría, precisamente para poder lograr nuestro peso. Dejen ya un poco la estética, sino vámonos más por la salud. Y eso es muy importante, doctor. Y bien, dices, ¿de pronto llegamos a un tipo de medicamento o algún tipo de terapia que nos va a beneficiar? Por supuesto, hay que empezar por donde debemos empezar, por la salud. Gracias, doctora. Muchas gracias. Amigos de Neistat, ¿cómo están? Hola, bien, gracias. Yo quiero un Versa, muero por un Versa. No sé qué van a hacer, pero yo quiero un Versa. Claro que sí, ¿cuántos? Oye, ¿qué promociones traen para hoy las mujeres, las familias que nos están acompañando? Bueno, tenemos una excelente promoción. Hay un bono de ocho mil quinientos pesos que se está aplicando ahorita en el Versa al precio directo. Se puede aprovechar en precio de crédito o en precio de contado. Bueno, yo quiero mi bono para ir ahorita a la agencia por mi venta. También tenemos tasa preferencial. Ahorita, dependiendo del plazo y del monto del enganche, también la tasa es una tasa preferencial. No está en una tasa normal como los los más valios. Yo ya me vi en Iberto, lo siento. Ya me vi en Iberto. Ya me vi en Iberto. Visítanos ahí en la nueva agencia de San Manuel. La nueva agencia. ¿Dónde está? Realmente está. Es la mejor agencia. Estaba en el Catorce Sur 3511 en El Mirador. Oigan, creo que también hay una muy buena forma de conectarnos con las agencias o las redes sociales. Es correcto. Entonces apliquen rápido con Nissan. Nissan San Manuel. Nissan San Manuel. Nissan San Manuel. Y cuando tú mandas un hijo de Oigan quiero, te contestan inmediatamente. Sí. Te dan el plan que te acomode. Te dan el plan que te acomode. Así es. Nissan San Manuel. Los esperamos. Catorce Sur. Tres mil quinientos segundos. Teléfono 214-2000. Ah, está muy fácil. Sí, 214-2000. Muchas gracias. Oigan, el Carisma está con nosotros. Carisma, ¿verdad? Sí. Muy bien. Muchas gracias. Ustedes traen una manera de reprogramarnos, de reprogramar el cerebro. Platíquenos qué nos traen, cuáles son las conferencias que están próximas de Carisma. Bueno, Carisma es un instituto de desarrollo humano que se encarga de manejar diferentes entrenamientos. Tenemos uno en programación neurolingüística que básicamente es una herramienta para generar un cambio a nivel personal y en otras esferas de desarrollo. Tenemos también el despertar de las mentes millonarias que tienen que ver con educación financiera, también desde PNL, y de imagen pública, que aborda temas no solamente de la parte física de las personas, sino también algunas cuestiones como autoestima, autoconcepto, características de personalidad y cómo empatar esto utilizando algunas herramientas de programación neurolingüística. Del mismo modo, el día de hoy venimos promocionando y platicando un poco acerca del Centro de Especialidades en Terapia Emocional, que es CETEC. CETEC tiene cuatro modalidades de terapia, que es la emocional, la familiar, de pareja y la de autosalación. Y tenemos también una terapia que se llama RIE. RIE es risoterapia más inteligencia emocional. Utilizamos el afecto, programación neurolingüística y la risa para poder trabajar este método de terapia. ¡Muchísimas gracias! Así los encontramos en redes. ¡Conéctate con ellos! ¡Conéctate! Estoy pasando una lista de clientes. ¡Oigan! ¡Gracias! ¡Hola! ¡Hola! ¡Están con nosotros San Cherie! Son fajas colombianas. Mucha gente las conoce, pero hoy conócelas. Están con nosotros estas fajas padrísimas. ¿Cómo están? ¡Gracias! Y además que nos estilizan tanto y nos ayudan tanto. ¡Mira que la lonja no se nos mata! ¿Qué promoción nos traen aquí? Hoy, acá, en este primer encuentro, Ser Consciente. Bueno, nosotros le estamos dando 10%, no solo hoy, sino a cualquiera que diga que... ¡Excelente! De Exa 987 es Ser Consciente. Tú dices Ser Consciente y te aplican tu 10% de eso. ¿Les parece? Ok. ¿Dónde están ubicadas? Tenemos dos sucursales. En Camino de la Tribula, cerca de la Universidad Madero. Y la otra se encuentra en La Paz. El día de hoy ya estamos. Eso. La misma calle, el Espita La Paz. A la tabla número 13. ¡Ah! Muy cerquita de nosotros. Además, ya traigo una comunicación. Ahí voy, entonces, por mi paja. Me la apartas, por favor. Que no se note. Porque... ¿Estás de acuerdo? ¿Qué queremos de una paja? Que no se note. Mire, ella la está impuesta y no se nota. Se nota que se ve re bien. Eso. Muchas gracias. Gracias. Bueno. Bueno. Vámonos acá. Vente por acá. Ándale. Ay, claro que sí. Oigan, gracias a nuestros amigos de la marca Curandera. Curandera es todo. Todo esto. Regálanos un like en la marca Curandera, que son los accesorios. Estos son los nuevos. Estos son los nuevos. Mira, mira qué bonitos están. Flores, flores. Para todo lo que es primavera, verano. Los mejores colores. Yo siempre digo que el accesorio es el toque final de tu arreglo. Que puede hacer que te... Que puede hacer que te veas espectacular, fabulosa. O verdaderamente te descompone todo el auto. Entonces, eligen muy bien las prendas con nuestros amigos de Curandera. Marca de accesorios. Original, original y auténticamente poblana. Ellos sí son la pieza poblana perfecta. O sea, es curandera picópica. Pieza poblana perfecta. Así que, aquí están. Aquí están. Estos son los últimos modelos que llegaron. Así que, póntalos, úsalos. Y, por supuesto, darles el toque personal, ese toque de elegancia. Alguien decía lo mismo que las cajitas. Que los accesorios eligen a la persona que se los pone. Porque es además ese toque que dice... Yo quiero que esto prenda el nivel. Así que, felicidades a los nuevos accesorios de Curandera. Mira qué bonitos. Pulseras, collares y todos los accesorios. Ya llegaron bolsas nuevas. Ya todas quieren combo, Karime Corona. Todas quieren combo. Ya van a salir los combos. Ya van a salir próximos los combos. Así que, muy pendientes. Vénganse por acá. Venga. Hola. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Sí. Muchas gracias. Gracias a nuestros amigos que forman parte de una gran asociación. Además, vente por acá. Nuestros amigos, Margarita, a través de todo lo que hacen y todo el trabajo que hacen. Ellos siempre están en diferentes exposiciones. Están en la feria. Estamos en la feria. Están en la feria. Pero hoy están aquí con nosotros. Gracias por el esfuerzo. Porque sé que lo están haciendo doble. Están nuestros amigos de todo lo que es madera. Eduardo, Lalo, García. Gracias. Espérenme. Lo voy a poner acá. Ahí está, ahí está. Oye, todas las piezas, lo que quieras en madera. Cualquier cosa. Lo que quieras en madera. Así que, tú eliges, tú eliges qué, qué quieres en madera. ¡Ay! Ya estoy pisando. Perdón, señor. Oigan. Talavera. Accesorios de Talavera. ¡Qué bonitos! ¿Dónde está tu marca? Rosal, ¿dónde está tu marca? Este. La marca se llama Azul Cobalto. Azul Cobalto. ¡Qué bonitos! Me impresas totalmente con blana. Sí, sí, sí. Me gustan. Me gustan. Todo está muy bonito. Y así te encontramos. Azul Cobalto. Así. Excelente. Muchas gracias. Los aretes están preciosos. Miren qué bonitas cosas. Muy bonitos. Muchas felicidades. Vengan por acá. Oigan. La Mago anda estrenando marca. Es como es. Oye. Mira. Este. Mago, platícanos. Echa el rocío que echas este siempre. A mí me encanta. Lo tengo en mi casa. Y cuando están las vibras así chocanteadoras. Cuando está la vibra chocanteadora en tu casa o en tu oficina. En serio. Te armonizan. Te pones este. Este rocío. Este rocío de aromatología. No me lo vas a creer pero de veras. Qué rico. Qué rico. Te baja el nivel de estrés y ansiedad y nos da energía. Por supuesto. Es así. Pero no solo eso. Todo lo que es la cosmética que traes. Todas las. Lociones. Faciales. Cremas. Todo está al revés. Mira. Qué rico. Miren nada más. Oye. Ya los vamos a acomodar acá. Todo está este volteado. Oye. Las sales marinas. Tenemos lavanda, mandarina, frijos rojos. Es que vienen y voltean. Ya nos vas a llevar a Manic. ¿Verdad? La nueva presentación. O sea. Estamos inclusive direccionando a los clientes que hemos captado de aquí para lo que ya es. Oye. Espérame. Este. Shampoo. A ver. Chocolate. Ay. Qué rico. Miren. No. Si no hueles. Dicen los clientes que prefieran este. Comerlo. Claro. Huele, huele. No. Oye. Hay shampoo para. Me imagino. Fortalecimiento capilar. Anticaídas. A lo que se le está explicando. Tenemos el tratamiento completo de tónico con un shampoo. Tónico facial para pieles maduras de semilla de uva. Pues así como la mía. Poderoso antioxidante y un recubinador. Oigan. Junto con su crema. Ah. Mira. Mira. A ver. Yo les voy a decir algo. Mago tiene muchísimos años en este proceso de crear. Pero veanle. No lo van a creer. Entiendo. Si les digo la edad no van a creer. O sea. Se ve como de mi edad. Y es una gran diferencia. Ah. La verdad. Sí. Me da mucho orgullo. En la gente se condena. Oye. Mago. A ver. Tienes ya lo que es la loción. Lociones de tónico hidratante. Tónico hidratante. Espérame. Pero está así. Espérame. Es que yo quiero armar el kit completo. A ver. Así. Pero tenías el qué. Y también el limpiador. Por ahí está. Exactamente. De papaya, piña y guayaba. Bueno. Son productos poblanos. Hechos por una poblana que es Margarita. De muchísimos años. ¿Cuánto llevas haciendo productos naturistas? Como le llaman. Lo llamaron en alguna época. O sea, de lleno. Nos tardamos un año para hacer el desarrollo de la marca. Tardé un año en investigar, en decidir qué combinar una con la otra. Y comercializando llevamos tres. Tres años con la marca. Por favor. En total. Búsquenla como Ancestral María. Ya estás haciendo de verdad. Wow. Todavía no lo modificamos. Sigamos como Anmar. Este es el prototipo. Corrimos para hacerlo. Yo lo sé. Yo lo sé. Estamos en el proceso de cambio. Nada más ampliando el nombre. Anmar significó siempre Ancestral María. Así es. Así es. Ancestral María. Anmar. Así lo buscas. Es decir, es el diminutivo. Anmar. Pero es Ancestral María. Wow. Claro. Oye, Mago. Además hay que decirlo. Miren. Yo sé que nos encanta llegar a las grandes tiendas y comprarnos las super marcas, ¿no? Porque todas las artistas usan esas marcas. Pero de pronto es que la bolsa no nos da. O sea, no nos da para comprar cremas de a veces $1,500 pesos. Así es. En serio, en serio. Cuando tenemos productos tan buenos que van a tener el mismo efecto nosotros. El mismo efecto. El mismo efecto. Estás de acuerdo, Mago. Si yo me compro estas tres, que es mi gel, mi tonificante y mi crema. A ver. Te vas a gastar. ¿Cuánto me gasto? $340 pesos en tu quinta belleza. Sí. Ahí está, señor. Sí. Sí. Yo no les miento. Échame, échame en el cuello porque ese está re maltratado de dos. Súper, súper. Qué rico siento. Esta es una leche hidratante sábila con coco que te hidrata. Igual es bien versátil. No puedes utilizar. Ah, mira. Con un trocillo en el cabello, sobre la piel. Piel es diabético. Me secas. Ya me tardé con la Mago porque yo me repito con la Mago. Me apartas así, eh. Claro, claro. Yo me voy a llevar esto porque les voy a decir algo. Yo sé que hay muchas marcas, muchas marcas de cremas, pero yo estoy convencida de que tenemos que consumir que están cerca a nosotros. Que yo levanto el teléfono y Mago me contesta y es quien está atrás de esta marca. O sea, ella lo está haciendo. Eso es súper importante. Por favor, tómelo en cuenta, chicas. Chocolatito, hola. Hola, ¿cómo están? ¿Chocolate delicioso? Harina de amaranto. ¡Mira qué rico! ¡Ay, ya! Miren, miren. Cacao. ¿Yo me lo puedo comer, ¿es tú? Sí, sí, sí. Cacao natural. Cacao natural. ¡Mmm! Pues tu encrostado es un cacao chapanero. ¡Mmm! ¡Qué rico! Allá le decimos de dorado porque es un poquito más rico. ¡Mmm! Los tostamos, los tostamos de pasta. Oye, yo voy a abrir esta porque te la voy a comprar. ¿Va? Porque ya se me antojó al cordón. Esa es una azúcar. Miren. Yo, yo, miren, ya a mí ya los kilos ya me valen. O sea, a mí que me sepa rico. El chocolate no engorda. ¿A mí que me sepa rico? El chocolate se lo ponga. No, el chocolate no engorda. El chocolate no engorda. Engordamos los que nos atragan. No engorda. El chocolate 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 no engorda. ¿Cómo es si quieres? Voy por mi boda, eh. No me voy a ir a ir a ir a ir a ir. Todos se comprando. ¿Cómo se comprando? Ya vamos a partir la próxima segunda. ¡Ay, qué rico! ¡Andele! ¡Mire usted! ¡Andele! ¡Mire usted! ¡Ja, ja, ja! Ya están. Ya están. Muchas gracias por la comida. No, al contrario. Gracias y vamos a echarle muchas ganas entre todos. A ver cómo se trata, ¿no? De hacer comunidad. De hacer comunidad. Tú, a ver. ¿Y tú cuándo? También. ¡Ah, ya! Ya está. ¡Ah! Ok, ok. ¡Rico mole! ¡Los poblanos! ¡Los poblanos! ¡Los poblanos! ¡Tenemos tanto! ¡Los poblanos! ¡Tenemos tanto! ¡Tenemos tanto! Y acá está mole con almendras. ¡Ay! Acá está mi chocolate. ¿Vamos a dar la prueba? En ese tipo de mole... ¡Un poquito, poquito! Este viene con almendras molidas y almendras en trozos. ¡Ah, sí! Aparte, la crema es una crema. No necesita prepararse. Si usted lo prepara, si se lo haga de eso, no hay problema. Pero así ya lo puede consumir. A ver, ¿y te encontramos? ¡Mole! ¿Así? ¡Mole 100% artisanal! ¿Cómo lo encontramos? Estamos en el barrio de Analco. Ok. En la 5 Oriente 1206. Ahí estamos ubicados. Ahí tenemos los molinos. Estamos fabricando. Somos fabricando. Oye, yo quiero hacer un reportaje de eso, ¿sabes? Claro. Quiero hacer el reportaje de cómo preparan. No me vas a dar la receta. Claro. Pero de ver, ya sabes, el proceso, ¿no? De elegir los productos del mole, porque son muchísimas. Claro. Son más de 25. Lo que llevan moles... Pues si usted dice, ay, yo voy a hacer un mole. No, no, no. Esto no es fácil, señores. Tendrías que tener un molino. Exactamente. Aunque tengas licuadora, no es lo mismo que un molino. Y sobre todo el sabor de la piedra, que es un sabor muy diferente. Que es el que te realza los sabores de todo. Así es. Ahí está. Mole casero rosita. Por favor, señores. Ahí va a llamar como mi madre. Además, estamos innovando con lo que son frutales y higos. ¡Ah, mira! Esa es a base de higos y frutos deshidratados. ¿Cómo crees? O sea, el mole está hecho a base de higos. Sí. Son recetas que ahorita estamos tratando de innovar. ¿No? Para darle un realce nuevo, un aire fresco a nuestra comida barroca. Claro. Entonces, la gente joven, que ya no les gusta el mole, que ya quieren los hamburgueses. Vuelven a tomar esto. ¿Por qué? Porque es algo natural. El producto del mole tiene... Esta combinación del mole con el higo, que además también esos frutos son frutos con los que hacemos muchos de los dulces típicos poblanos. ¿No? ¿No? ¡Mmm! Me lo va a comer como helado. ¿Por qué es mole natural? Ahorita ya hay mucho producto, muy económico, pero la verdad, nada que ver con el mole. ¿Qué es lo que se necesita porque todos los subcomerciales? O sea, llegas y ves que es como que no les pone tanta harina. Claro. Claro. Oigan. Por favor. Consumers no están en Alaco, ¿verdad? 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 ¿Quieres licomole? Es padrísimo. Que la gente llega, que la gente llega a Puebla y lo que te pide es comer mole poblano. Exactamente. Y a veces nosotros nos olvidamos, como poblano, no que lo tenemos tan delga y tan ricos. Eso va a lograr por lo que tenemos. Muchas gracias, gracias. Vénganse por acá. Libros, los libros, aquí vengan. Todavía me estás allá. ¿Están muy bien? ¿Están muy bien? ¿Están muy bien? Sí. ¿Cómo están? Gracias por estar con nosotros. Una de nuestras ponentes, María del Rocío González Galván, con todo lo que ella nos puede ofrecer, que es algo maravilloso. Yo siempre digo, los libros, aunque tú digas, ay, lo puedo leer por internet. A mí me gusta leer. Yo me quedo con el libro, ¿sabes? Yo cargar un libro en mi bolsa, aunque sea en la fila del banco, lo saco. Y sí, en el baño también. Entonces, yo saco mi libro y verdaderamente es algo lindo que debemos de hacer y conservar, que es la lectura. Por favor, tenemos que hacer que nuestros hijos lean, regalar un libro, comprar un libro. Es algo para decir, mira, ahí vienen, ¿no? Para chicos. ¿Hay para chicos? Sí, mira, modelos como cuentos, con letras, y donde van a abordar temas súper interesantes, que necesitan saber los niños. Que todo niño te lo va a preguntar, y que es importante que sea papá y mamá, y en lo oriente, y no que sea otra persona. Claro, claro. Excelente. ¿Encontramos? ¿Dónde los encontramos? Yo quiero encontrar un libro de Rocío. ¿Dónde lo encuentro? Nos los encontramos en la 6 Norte, número 3, en San Pedro, Cholín. Justo enfrente de la parada del tren turístico, diagonal a la pirámide. Estamos allí en el espacio holístico Mente, Cuerpo y Ángel. Oigan, qué bonito, los títulos me amarran. Todos estos son... Amarte no basta, Rociando historias, qué bonito nombre. Este es una cosa súper interesante, porque es un compendio de todas las pláticas que ha tenido ella con algunos pacientes, y cómo ha sido su proceso, cómo se han sentido, y todo lo que han logrado a través de ese proceso terapeuta. Excelente. Excelente. ¿Dónde están ubicados? En Cholula. Cholula, 6 Norte, número 3. Ahí nos vemos. Felicidades. Gracias por estar aquí, y formar parte del primer encuentro Ser Consciente. Estamos en el Teatro de la Ciudad, en el lobby del Teatro de la Ciudad. Están con nosotros nuestros amigos de... Evo Life Transfer, ¿correcto? ¿Cómo están? Vénganse para acá, si no allá no los escuchamos. Pásense para acá, si no, no los vamos a escuchar. ¿Quién va a hablar? A ver... Oigan... Yo lo... Lo... Quiero decirles que mi ginecóloga... Sí. Me ha recomendado mucho esta marca la doctora Parra. Sí. Seguramente la tienen en mente. Bueno, pero platíquenos, ¿qué es este factor de transferencia? Transfer Factor es este... nanotecnología, es este... Es un producto que es un inmunomodulador, y quiere decir que hace que todo este tipo funcione como tiene que funcionar, y tiene que funcionar equilibradamente. Eso es claro. Oigan, yo sé que hay... Inclusive... ¿Cómo se dice? ¿Hormonas? ¿No? Cuando ya llegamos a diferentes procesos... Hay productos que son... Que son naturales... Exactamente. Para el sistema de la mujer, el reproductor de la mujer, los polinos también, para el sistema cardiovascular, para los huesos... O sea, hay un producto que es polivalente, que es el plus, y hay otros que son dirigidos a diferentes sistemas. Oye, ¿pero qué es el factor de transferencia? Eso es muy importante que la gente lo sepa. Es una nanomolécula que es un inmunomodulador. Así se le dice, un inmunomodulador. ¿Qué quiere decir? Yo va a ser que, lo repito, que tu sistema inmunológico funcione como debe de funcionar. Lo educa a que funcione como debe de funcionar. A ver, nos enfermamos cuando nuestro sistema inmunológico... Está desequilibriado. Así es. Entonces, el factor de transferencia es así como despiértate, ¿no? Sí. Despiértate. ¿Sistema por qué? Oye, porque ahí vienen las bacterias, ahí vienen los virus, ahí viene el estrés, ¿no? Sí. La parte de alimentos... Dónde está por acá. O igual... El sistema inmunológico me pide la inteligencia. Entonces... Se vuelve lento, ¿no? Se aloca, por decir. Entonces, el sistema inmunológico... Que no sabe cómo responder, ¿no? Se le olvida. Exactamente. ¿Cómo responder? Oye, qué interesante es este tema. Así que, despierta tu sistema inmunológico, evita enfermedades. Es mejor prevenir. Claro. Completamente. Miren, enfermarnos hoy en día, uno... Todo el mundo... Ahí tengo el seguro social, el seguro popular. No, no, no. Mija, ¿cómo te explico que únicamente te van a dar la consulta y te van a decir, córrele porque, ¿qué crees? Aquí no te damos el medicamento, no te damos esta terapia, no te damos esta cirugía, ¿no? Aquí no tenemos... O sea, aquí no. Entonces, hoy enfermarse es directamente atacar tu sistema financiero. Además de tu sistema inmunológico, tus finanzas se acabaron. Entonces, es muy importante que hoy tengamos estos factores de transparencia, en donde nuestro sistema inmunológico esté trabajando al mil por ciento. Para evitar cualquier dinero. Así es. ¿Cómo las encontramos? ¿Hay alguna línea de...? Sí. Bueno, nos pueden contactar. ¿Puedo llamar? Sí, por favor. Al 22, 23, 22, 44, 65. Ana Leticia. Gabriela Garibay, 22, 26, 14, 46. Muchísimas gracias. Gracias. Mi querido capítulo Cholula. Aquí están. Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias. Muchas felicidades. Gracias. Muchas gracias. Gracias por elegir hoy estar acá. Yo sé que algunas vienen medio desveladas. Pero aquí están. Gracias. Por ejemplo, Mole. Yo me envía en el Mole y sigo con el Mole. Mire, hay algo muy importante que sí. Yo quisiera retomarlo aquí. Hay muchas marcas, muchos productos. Muchos hacemos lo mismo. Y al final de cuentas, siempre te das un toque especial. Sí. Estás de acuerdo, mi querida. Y este Mole es Mole Real Pobla. Y oigan, y por ahí dice el dicho, el sol nace para todos. Para todos los que nos levantamos temprano. Trabajamos con entusiasmo, con amor, con respeto y con pasión de todo lo que hacemos. Así que gracias a nuestros amigos de Mole es Real Pobla con nosotros. De la asociación capítulo Cholulas. Las Cholulas. ¿Verdad? Yo les digo las Cholulas. ¿Dónde te encontramos, mi querida amiga? En todos los Chedragos de la ciudad. Ah, qué bueno. Eso es una muy buena noticia. Que ya estás en Chedrago. En Chedrago. Esa no me la sabía. Qué bueno que me la sé. Sí. Nuestro Mole que cuenta con un FDA y un código de barras. Este Mole puede pasar a cualquier parte del mundo. Ah. O sea, no te lo detienen. Eso es bien difícil de lograr. No te lo detienen. No te detienen y es un producto. Es decir, que está completamente analizado, ¿no? O sea, condimento por condimento. El proceso hasta químico, ¿no? Por el que tiene que pasar. Tenemos que tener un laboratorio de FDA. Así es. Así es. Para poder accesar a este número. Oye, este ya está en el mundo entero, ¿no? Está en Chedrago, está en el mundo entero. Muchas felicidades. Y lo encontramos como Mole Real Poblano. Igual. Así. A ver, chéquese, por favor. Ahí está. Oigan, gracias a la gente que nos está saludando. Todavía tienen tiempo de venir. Nos vamos a robar unos minutitos aquí en el teatro. Nos vamos a robar unos minutitos aquí en el teatro. Así está nuestra amiga. Mole en pasta. Mole, paste. Fácil de preparar. Este, y por supuesto, artesanal. Este, y por supuesto, artesanal. ¿En inglés, español? Con dos. ¿En la tabla no? ¿En la tabla no? Yo tengo un antojo de mole, señores. Que pa' que le... Muchas gracias. Gracias. Muchas órdenes. ¿Y sabe qué? Este está dulcecito. El otro que me comí está medio picoso. Este está dulcecito. Ese sabor dulcecito. Mi querida amiga, Tere, ¿cómo estás? Qué gusto verla. Ramos de Romero. Producto poblano. Buen. Producto familiar. Tere, un producto que ha valido la pena. Gracias. Que le has puesto todo. Todo. Porque ahora le estamos lanzando los jabones terapéuticos. Tenemos ocho presentaciones en este momento. Los danzamos en la feria el jueves de la semana pasada. Y pues bueno, con muy buena aceptación. ¿De qué son? ¿De qué son, Tere? Están variados. Mira, por ejemplo, este lo tenemos de yogur con avena. Ajá. Para el cuidado. Exactamente. Para cuidar de la cara. Todo el mundo te dice, hazte una mascarilla de avena con yogur. Pero dices, híjole, ¿cómo combino el yogur con la avena para que no se vea como así? De verdad, todo el mundo dice, hazte una mascarilla. A ver, a ver. Yo sé, embárrate jitomate, mangos, pero realizar el producto y combinarlo de manera perfecta para que tú agarres y de la manera más fácil no te embarras todo el yogur y la avena. Te metes a bañar, te lo pones, ¿no? O te haces una mascarilla y te dejas un ratito el jabón. Así es. ¿Para qué? Para que surte pecho, ¿no? Ok. Este es de avena con yogur. Luego, ¿qué tenemos? También tenemos este que es escondiante de miel con los de avena, pero este ya es para el acné. Y también para los jóvenes. Ok. Este que vimos antes, el de avena con yogur, es más delicado, para el piel más delicada. Ya uno que ya pasó los treinta, uno que ya pasó los treinta, ¿sale? También tenemos este que es un par y con sabida. Ah, bueno. Entonces este nos sirve para las pieles delicadas, que es un problema de diabetes, nos ayuda muchísimo a esta regeneración. Claro. También tenemos este jabón, que es este, jabón de algas marinas con este, de algas marinas con toronca. Para la celulitis. Claro. Adiós celulitis. Ándale. Todos están hechos a base de glicerina y miel. Excelente. Muy padre. Muy padre. Muy bien. Y están en la feria. Y están en la feria. Excelente. Muchas gracias. Gracias, Tere. Te encontramos como Ramos de Romero en redes sociales, ¿correcto? Oigan, saludos a los que se están conectando. Compartan este video para que todos nos hagamos publi, ¿no? Gracias. Oigan, llegamos ya a XQ Bikes. Mi querida Angie, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Muchas gracias. ¿Cómo vamos? Platícanos. Muy bien. Pues quien no nos conoce aún, recuerden que nosotros lo que hacemos es dar una opción de movilidad para dejar de gastar tanto gasolina, de usar tanto el auto, que realmente nos transportemos de una manera ecológica. Tenemos varios modelos y actualmente ya estamos entrando al mercado. Próximamente daremos el lanzamiento de inversión. A ver, ¿qué es eso? Tenemos diferentes modelos de bicicletas eléctricas. A ver. Todas estas entregables. Oye, a ver. ¿Bici eléctrica significa que ya no pedaleo Angie? Bici eléctrica significa que sí pedaleas, pero tienes un asistente de manejo. Ah, mire, mire. Es que acá está, acá está, acá está. A ver. Ahí le va. Aquí tú controlas mediante el show play cómo quieres que te ayude en el manejo de tu bicicleta. Si vas en subida y está muy complicado, le pones el asistente. Ah, ok, ok. Cuando vas en las subidas, por ejemplo, en las ciclovías o así, lo que haces es que se te facilita más el manejo, recorres más distancias, por eso es un medio de transporte. Miren, yo les voy a decir algo. Puebla está hecha, o sea, el trazo de la ciudad y las distancias que tenemos están hechas para que usemos bicicleta, ¿sabes? En serio. Si viviéramos en el DF, ahí sí está complicado, y la gente anda en bicicleta en el DF. Me impresionó hace poco que fui Angie. Entonces, estamos para comprar un vehículo que nos ayuda. Uno, no generamos más contaminación de la que ya tenemos en el medio ambiente. Dos, nos ayuda muchísimo para todos aquellos que decimos, híjole, nunca tengo tiempo a hacer ejercicio, pero tienes que llegar a tu trabajo, tienes que llegar a tu casa, y puedes usar tu bici, ¿no? Sí, así es. Y te tardas lo mismo que en coche, ¿eh? Yo les puedo decir que te puedes tardar lo mismo que en coche porque la bici pasa rápido. En México ya la gente ve la necesidad porque realmente estar en el tráfico 20 horas para recorrer, bueno, 20 horas es una exageración, pero estar dos horas para recorrer 10 kilómetros, oye, pues eso lo recorres en bici rapidísimo. Así es, así es. Entonces, por qué atorarte con el coche, gastar un montón de tu tanque de gasolina, porque además al estar tanto tiempo parado, gastas más gasolina, gastas más combustible, la gasolina cada vez nos ponen un precio exageradamente alto. Entonces, con la bici eléctrica lo que haces es transportarte, ahorrar, hacer ejercicio al mismo tiempo, ya no te vas al gym. O sea, es ridículo a veces salir un artículo recientemente donde dice, la gente va al gym en coche. Claro. Ya no te vas en la bici y ya iniciaste tu ejercicio. Era lo que te decía, ese tramo que dices en lo que llevo a mi oficina, no hombre, estás aprovechando llegar a tu punto y dos haciendo ejercicio. Así es. ¿Cómo te encontramos en redes, Angie? Sí, tenemos nuestra página www.xcubike.com, como esta. Ahí está, mire. Ahí voy, ahí voy. Ahí voy, ahí voy. Taca, 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 taca. Este es nuestro teléfono de local. Estamos situados en Cholula, en la avenida Juan Blanca, en la prolongación de la 15 Sur. Padrísimo. Por la zona de Ceresotla. Oigan. De cualquier manera nos pueden encontrar en Facebook como Xcubike. Regálenos un like. Xcubike. Regálenos un like. Angie, muchas gracias por estar aquí. Esta bicicleta te quería mostrar porque esta es plegable. Y es importante resaltar la finalidad de esta bicicleta, que es también transportarte de una manera que si después tienes que utilizar el auto hasta llegar a cierto, no sé, cierto tramo, después te transportas en esta y la metes como si fuera la carriola del bebé a la cajuela. A ver Angie, esta bicicleta yo la puedo doblar y como dices, no tengo problema de tener una camioneta para... Porque, ah, como dices, llevas la camioneta en... Llevas la camioneta y en la camioneta llevas la bici, ¿no? Pues, ¿cómo? O sea, estas bicicletas están pensadas inteligentemente, Angie, para que sean utilizadas por ejecutivos, por el presidente, por quien quieras, para todos. Esta... ¿Cuánto nos cuesta una bici de esta, Angie? Mira... ¿Cuánto nos cuesta? Ok... ¿Hay pagos? ¿Hay apartados o algo así, Angie? Sí, tenemos sistema de apartados. Pues, sí, no, hay que darle opciones a la gente. Tenemos pagos... Hay que darle opciones a la gente. Con tarjeta de débito, con tarjeta de crédito, tiene opciones a cualquier banco que puede financiar. ¡Fabuloso! Muchas gracias. Oigan, excelente. Miren, me están preguntando dónde estamos. Estamos en el Teatro de la Ciudad. Ya está a punto de acabar nuestro ciclo de conferencias que iniciaron desde las 9 de la mañana. Iniciamos desde las 9 de la mañana, así que ya estamos a punto de terminar. Gracias a todos los conferencistas, gracias a toda la gente que se ha dado cita aquí. Vamos a estar hasta las 3, aproximadamente, en este lobby del Teatro de la Ciudad. ¿Cómo están nuestros amigos de Nice? ¡Hola! ¡Hola! Oigan, Nice es una empresa 100% mexicana. Sí. ¿Están de acuerdo? Mexicana con más de 70 años en el ramo. Como Nice cumplimos 22 años y lo vamos a celebrar el 6 de octubre entregando cerca de 400 camionetas a empresarios que se decidieron hacer la que tenemos una... ¡Hola, hola! ¿Cómo están? A ver, ¿vas por la camioneta? Eso, esa es la actitud. ¿Cómo te llamas? Hola, Muñoz. ¿Y así te encontramos en redes? Estoy en Luz Muñoz Nice. Luz Muñoz Nice. Luz Muñoz Nice. Por acá, ¿cómo te llamas? Luz Muñoz Nice. ¿Y estás también? ¿Cómo te encontramos en redes? Marisela Méndez en Face. Amigo. A mí me encuentras como... Con mi esposa hacemos el negocio como Yanet de Salvador Nice. ¡Excelente! Y miren nada más qué hermosas cosas. Yo les voy a decir algo. Hay... A mí hay algo... De pronto decimos, vamos y compramos en tiendas baratijas, y entonces te voy a decir algo. Llegas a tu casa y ya se te desprendió, ya se te cayó, ya se te oxidó, se puso feo. Yo tengo piezas de Nice de hace 10 años. De hace 10 años. ¿Se vende por catálogo? Por supuesto. Se vende por catálogo. Es este multinivel. ¿Cierto? Es mercado en redes. Es mercado en redes. Es mercado en redes. Sí, el catálogo está precioso, pero en vivo es mejor. Cuando tú tienes la joyería en vivo, tú ves un catálogo, por aquí lo tenemos. Claro. Pero definitivamente en vivo es lo mejor. Bueno. Pues a venderse dichos señores, porque están acabando las conferencias. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias. Oigan, gracias a toda la gente. Hola, hola. Hola, hola. Gracias, gracias por estar aquí con nosotros. Nos vamos a despedir de esta transmisión. Muchas gracias. Gracias a toda la gente que se dio cita. Agradecemos la presencia de todos. Hola, gracias. Muchas gracias por su presencia. Muchas, muchas gracias. Gracias, gracias a todos los conferencistas. Gracias, Ser Consciente, por organizar este gran evento. Los invitamos a que pasen. Muchas gracias. Gracias a todos los expositores, a todos quienes confiaron en este gran proyecto. Muchas, muchas gracias. Me faltaba urosoma. Espérenme tantito. Gracias, chicas. Hola. Oigan, gracias a la Casona de la China Poblana. Presentando tu pase de Ser Consciente, te van a regalar una bebida en tu consumo. Gracias a la Casona de la China Poblana. A urosoma, ya no pasé con nuestra amiga de urosoma. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Gracias. Muchas gracias por la invitación. Estuvo padrísimo. Muchas gracias. Muchísima gente. Bienvenidos todos. Muchas gracias. ¿Así te encontramos en redes sociales? Sí. Como Ivonne S. Monive. Ivonne S. Monive. Gracias, Ivonne. Bueno, pues vámonos, Osvaldo, despídete. ¿Qué pasa? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, estamos desde el Teatro de la Ciudad. Muchas gracias. Gracias. Ya está entrevisté. Ya está lo entrevisté. Gracias, mi querida Magali. Gracias a ti. Sanky con nosotros presente. Muchas gracias. 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 Hola, gracias. Gracias a todos los que se conectaron. Excelente fin de semana. Hoy quiero decirles, espérenme tantito, los quiero invitar, los quiero invitar porque el día de hoy nos vamos a Puebla Única al Acústico de Casanova Club. Hijos de mi vida, allá nos vemos. Vámonos. Hoy nos toca cholulear, así que allá vamos a estar en Cholula. Vámonos a Cholula porque tenemos la presentación del Acústico de Casanova. Así que en Puebla Única, Galería Puebla Única, allá en San Pedro Cholula. Chao. Buen día. Bye. Chau. Chau.